ha pasado mucho y no ha pasado nada 13 a 13 sheldon con el balón le entrega para sus salarios las ilusiones dentro y ente buscando la mayor ventaja tujoso buen crossover la entrega para sus a sus engañas se va por el otro lado levanta a sus a fácil el canal es así son sacó en el balón defiende más imagina que se pare y la lanza hay que añadirlo a pablito o es muy temprano fácil el canal tomaron el defensivo por ahí está gastón también que tiene que ayudar buen giro de gastón gastón buscando el pase el 3 ahora wittian es para sosa el área de las ilusiones tiros dentro tiene que reaccionar buscando el pase para moya abierto es para sosa que peligro del área de las ilusiones balón es para cheldo defendió por él y salió sosa que peligro el área de las ilusiones para sus a las que quita al otro lado del pase cheldo se mueve gastón no la puede pasar restan cinco sosa este sí la va a tirar como puede el sosa la tiró levanta bien la defensa de visto el nil robándole la cartera sigue visto la arriba jefferson le dijo lola los lamentos y adelantado para chaldo pero que hace ese punto wittian buscando el reloj suizo es para sosa sosa encontró el carril del medio para jefferson arriba fácil el canal con mejor la cortina jefferson ahora bien pegadita jefferson sigue sosa busca el espacio la tiró por encima yo para corta la que bonita el juego y te han visto no sé si está fijado en él no todo es estadística y cositas que está haciendo bien sosa en la penetración con arriba falta personal sosa cogiéndose el tiempo él sabe que hay que anotarlos anotar ahí está una estona es una victoria momentánea moral ambos tiradores tienen que estar ahí cerquita para seguir abriendo esa cancha sigue sosa recibe una falta personal no vale con sosa correcto no todo por llegar a la post temporada está contento su interacción con la fanáticos por culminar sigue cherdon para sosa sigue el preseo tratando de hogar con la defensa y falta personal debut como local de wittian sosa también por esta visita que nos dieron agradecido con estamos seguros que la visita anterior le gustó más que esta